gracias compañeros buenas noches yo soy mario y soy alcohólico antes que nada gracias compañeros por la invitación que nos hacen a participar aquí en su grupo este tiene un rato que los conozco y me siento bien afortunado cabrón de aquí conocí la clínica y también ya compartido algunas veces y cambiaron de local está chico me late más aquí conquistar más amplio más como que ahí va la cosa este y yo escuchaba compadre me ponen mis compas estaba yo estaba yo inquieto porque decía no mames este juicio a qué horas este acaba su junta nosotros nos vamos a exceder y yo dije no mames esos jueces se viven aquí y yo me estoy preocupando por ellos nada más para llegar por su camioneta de este carro van a hacer tres horas y media y luego de ahí todavía tiene que ir a llevar a los padrinos allá en la ucalpan y luego a su casa se va a llegar como a las cinco de la mañana y ya te vas a la hacienda no y este entonces dije no no te preocupes porque si aguanta este además pónganse bien bueno este fíjense compañeros que estaba yo este reflexionando últimamente y he aprendido mucho aquí con los alcohólicos anónimos cada vez voy descubriendo más cosas de mí esa es la magia de los alcohólicos anónimos compadre en las agrupaciones y las primeras que yo conocí o sea puro pinche borracho no y piedroso ahí en mi barrio o sea alcohólicos este por ocho que se quedaban ahí al rayo del sol a como rostizarse un rato y piedrosos huy de esos que fui yo no como como me reía el día que fue de la valía y platicaba que se aventaban sus tanques así estaba así así es el piedroso se espanta o sea al final le da miedo creo que todo el mundo viene por él este empieza a escuchar cosas que no 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 existen y después empecé a conocer otro tipo de agrupaciones en donde viene gente que ya su pedo no es el alcohol no es la droga el pedo es que no son felices huy nada más y digo nada más como si fuera cualquier cosa pero es que el pinche alcohólico el drogadicto el dependiente a una pareja el deprimido el pinche iracundo todos nomás el único pedo es que no somos felices huy y entonces empiezo a llegar a agrupaciones en donde vienen este pues aquellos que dependen de una mujer es que me dejó mi vieja es que no la puedo armar o viene la vieja no es que mi marido me sánchez me golpea y me tengo que ir de tal hora porque si no ese güey llega y me avalio mal empiezo a ver gente que viene a las agrupaciones por su relación de pareja y muchos de esos me he contado en los grupos de cuarto y quinto que muchas veces cuando uno platica sus historias de borracho pues no te entienden dice como ese güey está contando a sus mamás de que se quedó ahí en el rayo del sol o de que se espantaba con la piedra o de que x a mi no me eso no me engancha pero sin embargo una relación de pareja dice a ver güey como estuvo ese pedo como estuvo ese pedo como lo resolviste y el único y es y todas esas cosas lo que es la droga el alcohol y las dependencias o o o las dependencias a una pareja o aquella persona que nunca le alcanza el dinero porque siempre anda correteando es todos todos son el mismo pedo todos son el mismo pedo y el pedo es que no eres feliz güey fíjense compañeros les voy a contar un poquito de mi para que nos vayamos entendiendo cabrón ahora que va a ser su quinceava creo en febrero o su semana de unidad me enseñó un padrino carlos una publicación donde me invitan y les agradezco mucho que me tomen en cuenta voy a prepararles un tema chido compas porque no pues porque tengo que quedar bien con ustedes güey pero sobre todo conmigo mismo cabrón porque si el jefe a mi poder superior me da la oportunidad de ir a participar en la tribuna pues es por algo güey es como ahorita les decía a mis compas a Kiko a José Luis a Hugo miren compañeros les voy a decir una cosa era padre no por cuestión de mi canal de youtube hay gente que se me acerca y me dice que invitan a compartir padre no yo comparto bien chingón y luego ya se los escuchan a una ante una y digo no carna perra es que si gritas bien chingón y te invitas la camisa y empiezas a caminar pero eso no o sea es que no estás diciendo nada a mi me gusta como comparten eso porque hablan de su vida y te están regalando como le hicieron y le están regalando a cada una de las personas y ahorita así como los ves va y no cada quien donde están como desde las 9 de la mañana o antes para esta junta y entonces si ustedes tuvieron la atención de invitarme a sus días de unidad el día que sea pues yo voy a venir bien chingón o sea no es tanto este por pararme el culo pero no sino porque es una es un banquete que poder superar te da chingón bueno entonces regreso al tema cuando yo era niño compañeros yo no me di cuenta fíjense qué hace una cocina qué hace a una buena cocinera la práctica qué hace a un buen futbolista la práctica y así a cualquier cosa un buen carpintero un buen carpintero un buen tortillero x o y la práctica la práctica pero si no practica pues no es bueno yo nací con una cosa que después después vine a descubrir en los grupos yo no lo sabía pues yo nací así pues es un niño no sabe qué pedo pero yo nací yo les puedo decir en aquel momento pues nada más era timidez timidez o sea hablar entrar en la conversación a ver hijo baila no pues me da pena a ver hijo cántame háblale a esa niña un tamal este y entonces te empiezas a alejar a alejar de toda la sociedad por esa timidez hasta atrás escondido como los huevos del puerco hasta atrás hasta atrás y entonces güey no practiqué ni el fútbol ni las canicas ni el baile ni ni puta yo no practiqué nada ¿para qué soy bueno? para nada pues el que no practica nada no es bueno para nada así de sencillo y entonces el ser humano como como es la la energía que tú traes pues quiere salir por algún lado güey la energía quiere salir porque ahí la traes no mami yo no soy bueno para mi madre güey para el fútbol no te lo regalo no yo te lo regalo yo a ti me estorba güey le empecé a hallar a los libros un hermano le gustaba leer y me dijo léete este libro y léete este libro y léete este libro y yo niño muchachón empecé a leer y me gustó y dije bueno soy bueno para algo la energía podía salir por algún lado la energía yo soy bueno para algo bueno ya soy bueno para leer y aprendí a leer pero de repente por aras del destino por mi enfermedad que yo nací así güey empiezo a beber y no paré yo empecé a beber tarde como a los 18 años imagínate yo vi estos chamacos anexados a los 11 años yo empecé a beber a los 18 pero a los 21 años ya tenían pedísimo con el alcohol se fue rápido fue así vertiginosa la velocidad del pinche alcoholismo y entonces pues por ahí llego a una agrupación un grupo tradicional les cuento rápido porque tenemos poco tiempo para que también participemos todos esta falta de painóquico y este llego a un grupo compañeros y me subo a compartir mi tribuna buenas noches compañeros yo soy Mario y soy alcohólico primera segunda tercera tribuna los primeros días en doble A y miren compañero Sócrates dijo que la ignorancia es el mal Sócrates no escribió nada el que escribió fue Platón un alumno que lo seguía y yo no hablaba de mal yo no hablaba de Platón ni de Sócrates ¿saben qué? Dios no existe compañeros hace 13.730 millones de años una partícula 100.000 veces más pequeña que la punta de un arfil hizo explosión y en ese justo y preciso momento nació el espacio y el tiempo a eso se le conoce como la teoría del Big Bang y los padrinos se llevaban diciendo no mami este güey ahora ya va a hablar de la teoría del Big Bang que estaba hablando de Sócrates luego de Platón ahora de la teoría del Big Bang no este güey pero no hablaba de Mario hay una película muy chingona con más que a lo mejor la han visto que se llama Mente Indomable y un güey que es un super genio pero estaba psiquiatrón no era feliz iba con un psicólogo que era ese Robin ¿cómo se llama? Robin Williams Robin Williams era el psicólogo y el actor de la Mente Indomable se llama el artista es Matt Damon entonces este güey este no pues empieza a darle el cotonazo con el psicólogo pero como este güey era un güey que había leído un chingo de libros de un chingo de libros era una mente cabrona era un güey de esos niños genio pues hacía cagada al psicólogo y el Robin Williams ¿no? pero el Robin Williams era un señor maduro de esos padrinos estadistas y le dice era hijo te voy a decir una cosa si yo te hablo de la Capilla Sixtina tú me puedes describir y cuándo se hizo y cuál fue la historia de Miguel Ángel y bla 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 si hablamos de la Torre Eiffel tú me vas a hablar de quién la construyó este güey que se fue y si hablamos de esto y tú me vas a hablar de esto tú me vas a hablar pero te voy a decir una cosa hijo has ido a la Capilla Sixtina no no me vas a hablar de lo que has leído pero como experiencia no la tienes me vas a hablar de la Torre Eiffel pero has ido a la Torre Eiffel como experiencia no la tienes y ahí es donde mira me la pelas hijo ahí es lo que dicen los alcohólicos no nos importa cuán torcido violento o intelectual vengas hijo de tu reputa madre lo importante es que me hables de ti y que tengas la misma oportunidad que tuve yo para aprenderla para que seas feliz porque acá toda madre yo me subí y empecé a compartirles de la teoría de Big Bang y de la pinche secuencia de Fibonacci y de puras pendejadas del sabor de Carl Jung fíjate yo llegué a hablarles de Carl Jung a los alcohólicos que conocen de Carl Jung les hablaba de Sócrates y de Platón y de Aristóteles y de Kafka y así pero como experiencia yo lo tenía eran libros ¿sabe bailar hijo de su pinche madre? no sé bailar ¿cuántas novias has tenido? pues nomás tuve una y luego con esa me casé pero de Mario pero de Mario no hablaba entonces de repente compañeros yo me di cuenta que estaba dejando de beber llevaba una semana y yo ya lo había intentado yo había ido obviamente como yo me sentía un pinche intelectual de burquería padre no o de banqueta me sentía intelectual porque haber leído dos que tres libros porque tampoco fueron muchos es la verdad al haber leído me decía que yo estaba por encima de los demás a huevo pues es que yo siento perro eléctrico el pinche mal macuarro este culero es carpintero ese güey dice que es eléctrico oh mames y así yo me la pasaba juzgando a todos y yo decía pues yo soy en otro nivel entonces yo primero fui a un médico me dio unas pastillas para eso no sirve luego una hermana me disparó unas brujas yo no creo en esas nómadas pero hasta ahí fui a dar para dejar de beber fui con las brujas fui con tres brujas diferentes puro choro nada luego fui al psicoanálisis padrino estuve como un año en un grupo de psicoanálisis donde están los que estudian la mente humana ni con pinche psicólogo yo seguía bebiendo y drogándome entonces llegó alcohólicos anónimos a donde había el tortillero el carpintero el eléctrico el acollero el taxista y puro el trailero había puras esas pinche finísimas personas que no habían leído nada y que estaban dejando de beber y dije a ver a ver a ver cómo está espérate vamos a no entiendo güey si yo fui con los que saben bueno fui con las brujas y no podía dejar y cómo con estos güeyes que no saben ni escribir no saben ni pronunciar güey es en chipocles güey dice plexi dice pipsa pero cómo es que ya llevo una semana sin beber y esa semana se convirtió en un mes dos tres cuatro ocho meses y volví a beber a los ocho meses volví a beber porque obviamente o sea yo siempre me sentí superior y entonces llegó a los ocho meses y dije no pues no puedo chingar una ándale a beber una recaída muy fuerte estuve al borde de la muerte en un hospital al mes siguiente choqué un carro nuevo con una camioneta nueva perdí un terreno abandoné a unas hijas porque o sea las abandoné no quiero decir que nos separamos sino que al vivir esas hijas conmigo y con un padre que no tiene dinero y que mi Dios era el alcohol y la droga ¿quién veía a esas hijas? nadie estaban abandonadas padre no he visto fotos de mis hijas padre en esa edad en las que yo las dejé abandonadas y siento culpa todavía esas que ahora son unas muchachitas que tienen una 25 y 23 años y que y que le dio esas fotos con ropa que yo no compré que eran de que le dejó a la prima que le regaló a quien sabe quién unos tenis bien fondeados unas caritas padre ¿no? tristes y yo de piedroso nunca llegó ahí viene gastando dinero pendejo tirando mi juventud porque un día fui joven tirando mi juventud ahí de todos lados mi puta madre y entonces este les digo esa fue la pincha recaída y luego ya llego a los grupos y hace rato decía algo el padrino Kiko y yo le decía es que yo entiendo al padrino Ernesto miren como pasa el padrino Ernesto del grupo JC2 es un güey que tiene un es que les quiero dar contexto tiene un movimiento de los grupos JC2 jóvenes Cuauhtémoc 2 ahí en Naucalpa y tiene un anexo que tiene como 100 anexados más 50 servidores más los invitados no, no, no aquí no caben o sea en los dos pisos más o menos ahí se junta la gente pero va Tampico va Tamaulipas va su pinche madre va a ver Tanchapas Guatemala y diario 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 y dice el padrino Kiko hace dato no mames es que luego de repente como que si se aloca es una pinche fiestota que viene el sonido de Pacho y que su pinche madre no, no, no de repente como que si se aloca mi padrino y le digo es que sabes que yo entiendo un poco al padrino Ernesto ese es el contexto le digo yo entiendo un poco al padrino Ernesto porque el que estuvo al borde padrino rayando la muerte cuando llegas a AA y descubres que esto es un o sea no hue de felicidad dices no mames yo quiero compartirlo con todos hijos de su pinche madre porque eres infeliz quien sabe pero vente que te hace estar triste que te hace estar amargado vente vamos a vivir la vida decía Pacho Miguel Ángel una de las clásicas que siempre decía la vida es un baile al que fuiste invitado oye bien la vida es un baile al que fuiste invitado báilalo sin embargo estás allá atrás aplastado como los huevos del puerco y no bailas el baile de la vida estás muerto güey la vida es un baile al que fuiste invitado cabrón por eso estás vivo bueno entonces ahora que yo he dejado de beber y que ya llevo muchos años cabrón gracias a Dios y a ustedes los alcohólicos que fueron conducto de Dios para que yo dejara de beber compañeros yo voy a todas que me invitan a Puebla vamos que no me invitan yo me auto invito chingan a su madre porque no me invitan que onda no quiero ir a Puebla vete a Querétaro me invitaron a Pachuca y así bueno ahí voy yo traigo un dejado Jorge de Tuctepé padrino ya dice yo creo que ya mejor le paramos del apaginamiento ya le agarré la onda me voy acá aquí en el grupo y le digo ahora vamos a platicar que por qué hijo no para Dios que anda en Chile yo no te aguanto rir porque para mí esto es esto es nada cabrón como les diré esto es algo cotidiano se me me duele madre acá y conozco a muchos lo que decías de José Luis padrino no pues este güey temprano no yo los alcanzo vale o sea cuando alguien se da cuenta que aquí salvó su vida esta es su vida ya esta es tu vida pero miren compás algo que quiero quiero decirles para que todavía nos entendamos mejor eso que decía Hugo decía mientras no seas como este niño es que según lo que contaba Miguel mi padre no Miguel Ángel decía una parte de la Biblia en donde un religioso le preguntaba a Jesús oye maestro quien es digno de entrar en el reino tú no yo porque no porque el reino es el reino que le llaman el reino de los cielos no es un pedazo allá arriba del nube ni nada ya fueron los astronautas y dicen que no hay nada el reino de los cielos se refiere a esa felicidad a ese gozo oye padre no bueno maestro oye padre no quien es digno de entrar en el reino tú no yo no yo no yo no yo no yo soy religioso por eso porque si tú escoges una religión rechazas otra y el que divide no puede ser feliz entonces llega un de esos cafeteros llegan temprano a hacer el asero y se pueden pero yo sí vengo diario tú menos pero por qué yo no porque culeros como tú son los que me corrieron del grupo cuando falté a un principio son los que me van a crucificar dice Jesús los avionos no te vayas padre no es para ti dice los cabrones como tú que se saben todas las tradiciones son los que me van a correr por los que me van a crucificar entonces alguien le calga el palo y le dice oye maestro entonces ¿quién sí va a entrar? pues estos güeyes son los meros padrinazos no van a entrar y es cuando Jesús contesta mientras no seas como este niño no vas a entrar pero ¿qué tiene ese niño de especial? por un niño pequeño ¿qué tiene ese niño de especial para que diga mientras no seas como ese niño no vas a ser feliz porque ya dijimos el reino de los cielos es ser feliz mientras no seas como ese niño no vas a ser feliz ¿qué tiene ese niño? ¿qué dijiste? que es feliz sí pero ¿qué tiene para que pueda ser feliz? no tiene maldad no tiene maldad no, no es la maldad es que no tiene esa conciencia de no mames mañana va a subir no tiene eso de que no mames creo que ya está el sobrecalentamiento global chingamos a nuestra madre no está diciendo creo que mi mamá me abandonó porque un niño pequeño ni sabe ni de quién fue su papá ni su mole vale verga él está jugando con un perro pulgoso ahí en la calle y lo está acariciando a toda madre y dice ay no vaya llegando a una pulga el niño tiene esa inocencia que no no tiene esa conciencia de que que le va a hacer daño que si esto es bueno que si esto es malo que si vete para allá el niño saben que tiene compañeros tiene el sano juicio ese es el sano juicio padre no yo cuando estaba en el grupo tradicional en donde yo nací y que me ayudaron yo los quiero chingos cabrones a pesar de que me he corrido porque imagínense una pinche mente como la mía pues a vos que me acaban corriendo un loco como yo si ahorita ya veo que se está poniendo mal ustedes imagínate aquellos que me vieron llegar y hablar de Sócrates y de la teoría del big one chingas a tu madre si se subieron chingas a tu madre háblame de ti culero que Sócrates ni que la teoría del big one tu puta madre mejor dime por qué quedaste tirado culero por qué chocaste no acabaron corriendo pero bueno es otra historia el sano juicio me enseñaron en ese grupo que era llega temprano barre tu grupo haz un servicio no digas malas palabras no fumes donde hay mucha gente saluda di por favor di gracias siéntate bien ese es el sano juicio uno como muy pendejo pues se las compra pero el sano juicio el sano juicio es lo que hace el niño el que agarra el perro purgoso o que juega con un tabique con una piedra con un cartón y está en el sano juicio por qué les digo esto fíjense vamos a poner un ejemplo de sano juicio y el que ya perdió el sano juicio siempre pongo estos dos ejemplos en los grupos mamá le dice el niño con un sano juicio tengo hambre espérame que estoy contestando el face mamá tengo hambre espérame mamá tengo hambre bueno ya no va y le sigue y le da el plato y el niño empieza a comer pues tenía hambre tiene hambre empieza a comer a la mitad del plato ya se sació y dijo ya gracias y la mamá ya no tiene sano juicio y qué dice te lo acabas te lo acabas estabas chingui chingue la madre ahora te lo acabas ella ya no tiene sano juicio pero el niño tiene sano juicio porque dice cuando yo tenía hambre comí cuando ya no tengo ya no como a la mitad ahora dos niños están jugando amiguitos están cotoreando toda la madre en una fiesta está la convivencia los padres por allá ya de repente se empiezan a agarrar a putazos porque se calentaron los ánimos y el papá oye los hijos están peleando a ver ven para acá pinche Hugo no pinche José Luis vete para acá carro ya ven ¿qué pasó? vos estás peleando con ese juguete tráete tu juguete ya no te juntes con ese juguete siempre salen de pesas no te vale ya se queda el niño por acá y el papá sigue platicando con su compadre y al rato esos niños que estaban peleando ¿qué crees? ya estaban abrazados y el papá ya no tiene sano juicio ¿y qué hace? ven para acá otra vez que te dije que ya no te juntes con ese güey ya no tengo ¿qué no entiendes? porque van a acabar peleando otra vez y el niño con sano juicio dice cuando tuve ganas de aventarme un tiro me lo aventé y ahorita tengo ganas de abrazarlo y lo abrazo parece el pedo ese es el sano juicio la persona el ser humano compañero no es feliz ¿sabes por qué no es feliz? porque no se da cuenta de lo que ya es lo que ya es ahorita y está pensando ahora que venda mi taxi voy a tener un camarón y lo voy a invertir y entonces me voy a hacer famoso y entonces ya como que de aquí a a un añito soy feliz ay hijo de tu ahora que me compre mi otro trailer me voy a poner a trabajar a un trabajador y yo tenga acá y las mujeres ahora que me baje de peso y acá voy a ser feliz después 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 ahora que aprenda a bailar porque yo soy re pendejo pero cuando aprenda a bailar voy a ser feliz pero el día de hoy el día de hoy me está cargando la rechilla así y entonces güey el pedo es que el día de hoy yo ya soy feliz pero no me doy cuenta que pendejo estoy yo les pongo un ejemplo ya para terminar ¿cuánto tiempo me queda? a ver échale échale fíjense compás les pongo un ejemplo así es de repente cuando voy a participar tú eres feliz pero no te das cuenta tú eres feliz los anexados sobre todo tú eres feliz y como no te das cuenta chingos madre hacemos una prueba vamos a hacer un ejercicio y te vas a dar cuenta que eres feliz no, pero pues ayer se murió mi hijo ¿cómo voy a ser feliz? pues así con todo todo y eres feliz pero no te das cuenta pues perdí la chamba voy a hacer una semana buscando chamba no muestro pues me enfermé del hígado y su puta madre y ¿cómo voy a ser feliz? pues si eres feliz pero no te das cuenta vamos a tomarnos una foto todo el grupo chingues o más nace y salgamos todos y esa foto la vamos a ver de aquí a unos años y vas a decir ese día era feliz y no me daba cuenta porque ese día vivía con mis padres y hoy ya murieron ese día tenía mis dos piernas y hoy ya me volaron una por diabetes ese día tenía un grupo y no bebía y hoy estoy tirado aquí en la banqueta ese día esto y ese día esto y ese día era feliz y yo me la estaba haciendo de pedo por puras pendejadas correcto pero no puras pendejadas ¿qué por qué se fue ese juez? bendito sea Dios ¿qué por qué se fue esa vieja? bendito sea Dios hoy después de unos años que ves la foto dices ese día estaba haciendo de pedo y ese día era feliz ese día mis hijas vivían conmigo y hoy ya se fueron a Estados Unidos no sé ya no están así bueno así las cosas voy a terminar con algo compañero es una reflexión a veces termino con un cuento ahorita mejor voy a terminar con una reflexión bien chingona y tiene que ver con esto que les estoy hablando la felicidad está aquí ahora no mañana no cuando suceda esto ni nada nada es ahorita ahorita nada más es decía el padrino Miguel dice si tú le preguntaras a Jesús al maestro maestro ¿qué necesito para ser feliz? tengo que ser bueno tengo que portarme bien tengo que seguir los doce pasos y las doce tradiciones ir al cuarto y quinto paso y luego aventarme primera, segunda, tercera reversa y todas ¿qué tengo maestro que hacer para ser feliz? y el maestro nada más te contestaría despierta nada más te contestaría despiértame el día de hoy eres feliz y estás durmiendo que porque se fue esa mujer o ese hombre o porque tus hijos ya se fueron a otro lado estás sufriendo porque estás dormido bueno entonces la reflexión es esta les digo que luego termino con un cuento pero yo me gustaría tener con esta reflexión que tiene que ver con todo este pedo hay una reflexión budista que dice esto que se necesita para ver y dicen ellos nada nada más quítale la obstrucción al ojo que es el párpado y ya estás viendo ¿qué se necesita para escuchar? nada quítale la obstrucción al oído y vas a escuchar ¿qué se necesita para ser feliz? nada quítale la obstrucción a tu corazón que es angustia y ansiedad en resumidas cuentas es angustia y ansiedad nada más son esas dos quítale la angustia y la ansiedad o sea el miedo porque la angustia es miedo bueno primero la ansiedad la ansiedad es miedo a no alcanzar lo que quiero otra vez la ansiedad es miedo a no alcanzar lo que quiero estoy ansioso ansioso ya me compro casi mi trailer padrino pero creo que no me lo voy a comprar como que no me está llena bien y que su puta madre la ansiedad es miedo a no alcanzar lo que quiero alcanzar y la angustia es miedo a perder lo que alcancé ya compré mi trailer y me lo van a robar están bien duros los robos en las carreteras tengo tengo ansiedad tengo ansiedad de alcanzar el amor de aquella mujer y estoy ya le voy a decir no pero que si pero que no que su puta madre está como loco le andas ahí seduciendo su puta madre hace ansiedad es miedo a no alcanzar lo que si quiero y me la van a bajar una vez que ya me alcanzaste yo tengo miedo de que me la bajen o que me digan que gracias por participar entonces quítale la obstrucción a tu corazón o sea la ansiedad y la angustia y te vas a dar cuenta que eres feliz con eso les comparto y les agradezco feliz 24 horas aplausos 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 y te vas a dar cuenta